Arrancan los competidores. Allá le dieron lo suyo, el 3, Strollen Byer, el favorito, y se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la baranda el ejemplar Le Pistretti a tratar de tomar la punta. Lo consigue, ataca Tyler Tynes, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo Leigh Van Loden. En el cuarto por la baranda aparece el 2, Jeff of Heart. Luego un poco abierto el número 10, el ejemplar Trick to Cairo. Luego trata de meterse en la pelea el ejemplar Rayford, dejando después en un segundo pelotón al número 4, el ejemplar De Saibon, por fuera lo viene haciendo el ejemplar Love, Love of Crown, dejando en los últimos lugares a Strollen Byer, número 3, 24-1. El parcial para los primeros 400 metros, Le Pistretti, está en punta, Tyler Tynes en el segundo. Jeff of Heart está en el tercer lugar. En el cuarto viene apareciendo Trick to Cairo. Más atrás intenta meterse por dentro el callo Leigh Van Loden junto al número 7, el callo Rayford. Luego mejora bastante el callo Love, Love of Crown. Más atrás se viene quedando el número 3, Strollen Byer, y se queda el 4, De Saibon, en los últimos lugares junto al número 8, 48-1. El parcial para la media milla, Le Pistretti, está adelante, ventaja de dos cuerpos sobre Tyler Tynes, que está en el segundo. Jeff of Heart en el tercero. En el cuarto, Trick to Cairo. En el quinto intenta meterse en la pelea Leigh Van Loden. El que mejora bastante desde el fondo es el 8. El caballo, el ejemplar Left Blanc, trata de buscar un pase por dentro. Cuando ingresan ya a la recta final de Pindleco, Le Pistretti en punta, ataca el 12. Allá viene el 8 junto a Strollen Byer por la parte externa. Strollen Byer contra los punteros. Mientras que el 8 trata de buscar un pase, pasó Strollen Byer a la punta, ataca el 8. Le Pistretti por la parte sentada de la cancha. Strollen Byer adelante. Le Pistretti por la parte sentada de la cancha contra el puntero. Y también Leigh Van Loden. Vienen para un gran final. Aquí está la raya. Ganó el 3, Strollen Byer. Segundo Le Pistretti, el tercero Le Pistretti que nunca consiguió el pase. Cuarto, Trick to Cairo. El tercero Le Pistretti, Gracias por ver el video.